En un club de Chicago, conocidos colombianas Tenían de todo en la mesa, se veía que estaban pesadas Tomaban vino del bueno Y las líneas no faltaban Esperando sacatecanos los que las acompañaban También le pegaban duro atrás Y uno se quedaba entre tequila y perico De la noche disfrutaban Todos estaban contentos cuando sonó un celular Era el del sacatecano que le querían avisar Que por allá andaba un rata Que lo quería ven a diar Se levantó el sacatecas, le cortó tiro a su fierro Y le gritó entre la gente ¿Acaso me tienes miedo para que me hables de frente? Pinche rata de agujero El que anda en este negocio Tiene que andar bien al tiro Pues nunca faltan los ratas Para negociar contigo Pero esta vez la fallaron No los hallaron dormidos La fiesta seguía su marcha Y los compás disfrutando Mientras la banda tocaba Corridos de contrabando Para alegrar a los compás Que se la pasan rifando Clos de contrabando Clos de contrabando de empezar con mi canción, te quiero pedir perdón, si en algo te he vendido, sé que es muy difícil para mí, lo que te tengo que decir, mi tesoro más querido, estás cumpliendo 15 años hoy, de todo mundo tienes la atención, estás irrebozante de alegría, y yo te deseo felicidad, porque eres y serás, mi niñita más querida, porque un día como hoy, me alegraste el corazón, pues nació un cachito mío, iluminaste mi hogar, con dicha y felicidad, con tu presencia amor mío, y si me miras llorar, será de felicidad, porque aún te tengo conmigo. hoy dejas atrás a tu niñez, pasas de niña a mujer, ya serás adolescente, será muy difícil para ti, esta etapa en tu vivir, no me gustaría perderte. solo le pido a mi corazón, que ilumine tu camino, ese camino que has de andar, que no tengas que llorar, corazoncito mío, en mis brazos un día te arrullé, y aunque nunca lo pensé, hoy te tengo todavía, bailarás conmigo el primer vals, para mí es como recordar, que de niña te dormía, bailarás conmigo el primer vals, para mí es como recordar, que de niña te dormía. ... ... ... ... ... ... ... ... Es muy corto el amor, pero es largo el olvido Es muy corto el amor, pero es largo el olvido Es difícil amar a quien nunca podrás, ni brindarle un suspiro Es muy triste saber, que no se va a poder, yo no entiendo por qué Unir nuestros destinos Yo no soy para ti, lo que tú te mereces Porque tú eres la luz y yo la oscuridad, eres muy inocente Sé que vas a encontrar a quien te sepa amar Y te sepa valorar, a quien sepa quererte Me voy, me voy, me voy, olvídate de mí Yo no tendré perdón, merezco un castigo Yo tengo que pagar, tal vez con otro amor Lo que hice contigo No quiero hacerte mal Porque tú eres muy buena Tienes derecho a amar, derecho a ser feliz Yo no valgo la pena No merezco tu amor, perdona por favor Te lo pido por Dios, mi muchachita buena Me voy, me voy, me voy, olvídate de mí Yo no tendré perdón, merezco un castigo Yo tengo que pagar, tal vez con otro amor Lo que hice contigo Es muy raro, ya lo sé Lo que por ti yo siento Pero qué le voy a hacer A este corazón Que yo ya no lo entiendo Sufre y me hace sufrir Dime qué puedo hacer Tienes que ayudarme tú Con este sufrimiento Algo debes de tener Que por eso vuelvo Porque qué casualidad Que aunque tú me trates mal Yo más y más te quiero Tengo que regresar Y calmar esta pasión Quiero estar junto a ti Es lo único que quiero Un extraño poder Que me hace regresar Como un tonto a tus pies Y no lo puedo evitar Yo no sé Que me viste Que con tu indiferencia Haces que te quiera más Algo debes de tener Que por eso vuelvo Que por eso vuelvo Porque qué casualidad Que aunque tú me trates mal Yo más y más te quiero Tengo que regresar Y calmar esta pasión Quiero estar junto a ti Es lo único que quiero Un extraño poder Que me hace regresar Como un tonto a tus pies Y no lo puedo evitar Yo no sé Que con tu indiferencia Haces que te quiera más Es muy raro Ya lo sé Lo que por ti Yo siento Tonto 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 Y no lo puedo evitar No me acuerdo, no quiero acordarme De lo que haya vivido contigo Si sufrí, si lloré, no me acuerdo Porque vivo en mil copas de ruido No importa, no creo que te importe De lo que hagan o no hagan conmigo Si caí, fue buscando tu olvido Y vagando en mil copas de ruido Si tu crees, mi dolor ya pasó Andas mal porque falta lo peor Yo te juro, no vivo en el mundo Que en resuma, que a mí me ganó Si te vas y no vuelves jamás Hallarás tu más grande castigo Cuando estés abrazada con otro Me verás en mil copas de vino No me importa, no creo que te importe De lo que haga o no hagan conmigo Si caí, fue buscando tu olvido Y vagando en mil copas de vino Si tu crees, mi dolor ya pasó Andas mal porque falta lo peor Andas mal porque falta lo peor Yo te juro, no vivo en el mundo Quien presuma, que a mí me ganó Si te vas y no vuelves jamás Hallarás tu más grande castigo Cuando estés abrazada con otro Me verás en mil copas de vino Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles canten en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Que tu santo te encuentre gustoso Luego más Suave Arre macho Algo me está agitando el corazón Es este ritmo que no me deja parar Súbele de volumen esta canción Porque quiero poner a todos a bailar Mueve que mueve Mueve que mueve Mueve que mueve Mueve sin parar Mueve que mueve Mueve que mueve Mueve que mueve Todos a gozar Vamos ver el bote Mueve sin parar Todos a gozar Ven a disfrutar Vengan a bailar Algo sigue agitando el corazón Es este ritmo que me hace bailar, bailar Súbele de nivel al reventón Quiero que vengan todos a gozar, gozar Sube que sube, sube que sube Sube que sube, sube sin parar Sube que sube, sube que sube Sube que sube, vengan a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Mueve sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Vengan a bailar Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Y mueve, sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Mueve, mueve, a mover el bote, a mover el bote, a mover el bote Mueve sin parar, a mover el bote, a mover el bote, a mover el bote Todos a gozar, a mover el bote, a mover el bote, a mover el bote Ven a disfrutar, a mover el bote, a mover el bote, a mover el bote Vengan a bailar Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido A ver que retumbe ese grito todo Te pinta, Yarín ¡Oiga, Macina! Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti ¡Qué ingrata! ¡Igrata! 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 ¡Vieja méndiga! ¡Malagradecida! ¡Hipócrita! ¡Falsa! ¡Perversa! ¡Pero cómo te quiero, mamacita! ¡Que después de haberte dado! ¡Duro! 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 ¡Duro, mi Alex! Y hasta por debajo de la lengua, hasta el tronco chiquitita Y como dijo don Antonio Aguilar, y arriba Zacatecas Vieja, mi caballo, mi caballo, mi caballo Vieja, yo tanto que quiero mis caballos Y tú los tiras, me diga Lo más bello de mi vida, y hoy no quieren saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozada, sabrá Dios quien Que buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Que nada me pidas, que te de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Aunque te olvide Y él va para todos los adoloridos y borrachos Casi nada Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Que ahora el que tiene Que lo aproveche Que lo aproveche Que lo aproveche De ir a la necesidad que me he de olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Aunque te olvide ¡Gracias! Es como una descarga Directa al corazón No respeta edades Ni sexo y color Se te mete en la sangre En todo tu interior Transmite alegría Y despierta la ilusión Te hace mover el cuerpo Y la imaginación También lleva tu mente A otra dimensión Cuando te sientas triste Y tengas depresión Refúgiate en la música Te hará sentir mejor La magia de la música A todos cambiará Y aunque tú no lo creas También te hará soñar La magia de la música Es grande de verdad Que a todos nos contagia Y nos hace bailar Y nos hace bailar Te hace bailar Te hace mover el cuerpo Te hace mover el cuerpo Y la imaginación También lleva tu mente A otra dimensión Cuando te sientas triste Y tengas depresión Refúgiate en la música Te hará sentir mejor La magia de la música A todos cambiará Y aunque tú no lo creas También te hará soñar La magia de la música Es grande de verdad Que a todos nos contagia Y nos hace bailar Me da risa cuando pasas Muy cogidita del brazo Con alguien que ni por chiste Se me puede comparar No trates de presumirme Con un tipo tan barato Dios los cría y ellos se juntan Dice así el viejo referá Puedes hacer lo que quieras No me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla No la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco Como mula descarriada Toda la que da picones Es porque picada está No te das cuenta Que ya pasaste de moda Si un día te quise Fue por equivocación Por eso al verte con un tipo Tan barato En vez de enojo Risa me causan Los dos Música Puedes hacer lo que quieras Si un día te quise Si un día te quise Fue por equivocación Por eso al verte con un tipo Tan barato En vez de enojo Risa me causan Los dos Música Música Si te vas conmigo Por amor Mi vida Que re chulo está El amor sincero No busca dinero Y nunca se acabará Soy un hombre pobre Te daré cariño Y no falsedad Música Música Pa' que nunca digas Que no te lo dije Sobre aviso Ya lo estás Tengo una casita Una cama bonita Pa' dormir A todo dar Comerás cuando haiga Comerás frijoles Comerás nopales Si te arriesgas Tu verás Si te vas conmigo Si ya lo pensaste Dile a tus papás Música Que soy campesino Trabajo la tierra Y no tengo Capital Música Si te vas conmigo Pediré tu mano Por la vía legal Música Pa' que no haiga truenos Cuando ya no quieras Cuando ya no quieras Y te pienses Divorcear Tengo una casita Una cama bonita Pa' dormir A todo dar Comerás cuando haiga Comerás frijoles Comerás nopales Si te arriesgas Tu verás Música 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 Bésame para saber que me quieres mucho Abrázame para sentirte dentro de mi alma Acaríceme para saber que te siento mía Entrégate por amor Vivita mía Abrázame no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando Yo sé que tú estás temblando para ese ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame Abrázame Acaríciame Y entrégate Bésame Abrázame Y acaríciame Entrégate por siempre Música Hoy nomás Máile Alguien Abrázame 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 no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando para ese ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame Abrázame Acaríciame Y entrégate Bésame Abrázame Acaríciame Y entrégate por siempre Bésame Abrázame Acaríciame Y entrégate Bésame Abrázame Acaríciame Y entrégate por siempre Música Bésame, abrázame, acaríciame, entrégate Bésame, abrázame, acaríciame, entrégate por siempre Bésame, abrázame, acaríciame, entrégate Bésame, abrázame, acaríciame, entrégate por siempre Bésame, abrázame, acaríciame, entrégate por siempre Hoy te confieso de que me dejes de amar A veces pienso que estás con alguien a quien quieres más Y que no te atreves a mostrar el cobre Déjame, eso es la realidad Déjame, si no me quieres, déjame Déjame, yo buscaré la forma de olvidar esos labios Los que tanto besé Déjame, si no me quieres Déjame, que no te importe nada De lo que pase conmigo No te molestaré De lo que pase conmigo Déjame, 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 yo buscaré la forma de olvidar esos labios Los que tanto besé Déjame, los que tanto besé Déjame, si no me quieres Déjame, si no me quieres Déjame, que no te importe nada De lo que pase conmigo No te molestaré No te molestaré No te molestaré Con su boquita de coral Es una tentación mortal Que me ha robado el corazón Me tiene loco ya Con su manera de besar Nada se puede comparar Y sus encantos de mujer Me hacen estremecer Eres una princesa Tú eres la reina Mi prisionera también Todo lo que yo quiero En ti lo encuentro Eres mi vida, mi ser Eres la más hermosa El agua pura La que me calma mi sed Cuando yo estoy contigo Me siento vivo De la cabeza a mis pies ¡Suscríbete al canal! Con su boquita de coral Es una tentación mortal Que me ha robado el corazón Me tiene loco ya Quiero estar siempre Quiero estar siempre junto a ti Para llegar hasta el final Poder hacerte mi mujer Toda la eternidad Eres una princesa Tú eres la reina Mi prisionera también Todo lo que yo quiero En ti lo encuentro Eres mi vida, mi ser Eres la más hermosa El agua pura La que me calma mi sed Cuando yo estoy contigo Me siento vivo Me siento vivo De la cabeza a los pies Y va de nuevo Pachos En el corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y de corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven, querida, ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel Doña Pancha Le dijo a Doña Petra Le dijo a Doña Rosa Y le dijo a Doña Lola Las invito que hay una pachanga Con los demás vecinos Pero no quiero sola Porque son mis mandados Y a cuando están tomados Siempre está el cotorreo De ver también yo quiero A Doña Pancha le gusta el chupén Y baila como locomotora Cuando se arranca a bailar la cumbia Unos minutos y nadie la atora Se va, se va, se va Doña Pancha le dijo a Doña Petra Le dijo a Doña Rosa Y le dijo a Doña Lola Las invito que hay una pachanga Con los demás vecinos Pero no quiero sola Porque son mis mandados Y a cuando están tomados Siempre está el cotorreo De ver también yo quiero A Doña Pancha le gusta el chupén Y baila como locomotora Cuando se arranca a bailar la cumbia Unos minutos y nadie la atora Se va, se va, se va A ver, a ver, a ver, a ver Formaditos como trenesito Y bailando como locomotora Un, dos, tres ¡Vámonos! ¡A el chupén! A Doña Pancha le gusta el chupén Y baila como locomotora Cuando se arranca a bailar la cumbia Unos minutos y nadie la atora Se va, se va, se fue Para que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Y me dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Para que sepas que yo por ti me muero Quiero cantarla cerca de tu balcón Esperándose le das luego, luego Que me dieras un beso de amación Amorcito, amorcito, amorcito En donada te canto mi canción Con mi banda te llevo a serenarla Yo no solo recibo un remolón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando y subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo en su botón Pa' que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Cuando dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Para que sepas que yo por ti me muero Quiero cantarla cerca de tu balcón Esperándose le das luego, luego Que me dieras un beso de amación Amorcito, amorcito, amorcito En donada te canto mi canción Con mi banda te llevo a serenarla Con mi banda te llevo a serenarla Yo no solo recibo un remolón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando y subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y en la cabeza me hizo un chicotón Amorcito, amorcito, amorcito Amorcito, en donada te canto mi canción Con mi banda te llevo a serenarla Pero solo recibo un remolón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando y subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y en la cabeza me hizo un chicotón Y luego te agarras diciendo y dices Neto, ¿no me quieres? No, la verdad sí te quiero Y mucho, mija Bueno, más lo que hago por ti ¡Pero damos! ¡Pero damos! ¡Pero damos! Me dijeron que te vieron con él Y mi llanto no lo pude contener Siempre te sentí tan mía Que no lo pude creer Cuando de repente pasaste del brazo de él Y yo, ¿dónde quedé? ¿Qué fue de nuestros sueños? No puedo entender ¿Por qué me cambiaste? Por otro amor Si yo te quería Por encima de todo Si tú eras mi vida Mi gran alegría Mi mayor tesoro Si yo te quería Si yo te quería Por encima de todo Si con tus caricias Logré fantasías En mi corazón Porque te fuiste Sin razón De mí De mí Y de veras Que si me partiste Que si me partiste el corazón ¡Arremachos! Y yo, ¿dónde quedé? ¿Qué fue de nuestros sueños? No puedo entender ¿Por qué me cambiaste? Por otro amor Si yo te quería Por encima de todo Si tú eras mi vida Mi gran alegría Mi mayor tesoro Si yo te quería Por encima de todo Si con tus caricias Logré fantasías En mi corazón Porque te fuiste Sin razón De mí Porque te fuiste Sin razón De mí Sin razón Sin razón Te quise olvidar en brazos de otra Te quise olvidar tocando otra piel Te quise olvidar besando otra boca En otro cuerpo no lo logré Te quise arrancar de mi memoria Te quise sacar del corazón Te quise borrar de mi historia Y nuevamente me ganó tu amor Para crecer No pude arrancarte de mi mente Ya lo ves Mis ojos no han parado de llorar Fracasé Entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Y que nunca de ti me voy a olvidar Y que nunca de ti me voy a olvidar Fracasé No pude arrancarte de mi mente Fracasé Ya lo ves Ya lo ves Mis ojos no han parado de llorar Fracasé Entendí que nací para quererte Entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Fracasé 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 No pude arrancarte de mi mente Fracasé No pude arrancarte de mi mente Y que nunca de ti me voy a olvidar En la ciudad de Morelia A causa de la amapola Murieron tres judiciales Voy a contarles la historia Los mataron dos mujeres Para proteger la droga En un retén judicial En la curva de la huerta No alcanzaron a bloquear La flamante camioneta A bordo y van dos mujeres Con tremendas metralletas Gritaba el jefe de grupo Detengan la camioneta La manejan dos mujeres Las quiero vivas o muertas Sé que llevan contrabando Y son pollitas de cuenta Eran ocho judiciales Los que estaban en el pleito Pero al ver caer a tres Los otros cinco corrieron Decían que a pedir refuerzos Yo creo que era por el miedo Eran vecinas de un pueblo Llamado Villa Madero Y no quisieron ser pobres Pues les gustaba el dinero Se metieron a la mafia Por no conocer el miedo En esa tierra tarasca Que sirvió como escenario Mataron a la más grande En compañía de un hermano Y la otra anda por Tijuana Entregando el contrabando Eso Bueno más Sabe Arremachó Arremachó Algo me está agitando el corazón Algo me está agitando el corazón Es este ritmo que no me deja parar Súbele de volumen Súbele de volumen esta canción Porque quiero poner a todos a bailar Mueve que mueve 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 Todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, mueve sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vengan a bailar Algo sigue agitando el corazón, es este ritmo que me hace bailar, bailar Súbele de nivel al reventón, quiero que vengan todos a gozar, gozar Sube que sube, sube que sube, sube que sube, sube sin parar Sube que sube, sube que sube, sube que sube, vengan a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, mueve sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Vengan a bailar Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Mueve sin parar, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Todos a gozar, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Ven a disfrutar A mover el bote, a mover el bote, a mover el bote Vengan a bailar Aurea Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle